Bueno, y en este día que obviamente ha sido musicalizado, podríamos decir, justamente con los enanitos, con esta partida de Marciano Cantero. Digo, qué bonito poderlo despedir con esta historia de amor que se hizo viral también por todos lados, ¿no? Que fue lo que lo trae a él nuevamente a Mendoza. La historia de amor es la que lo devuelve a Mendoza con esta mujer. Claro, porque en un viaje que decide regresar aquí a Mendoza para conocer, para ver a sus familiares, a sus seres queridos, es donde vuelve a reencontrarse con este viejo amor que obviamente lo separó cuando su carrera empezó a ascender, que ellos ganan el Festival de la Falda, y es el impulso que ellos tienen para irse a Buenos Aires a empezar con su carrera musical, ¿no? De una manera más profesional. ¿Le dedica? Ahí estaban de novios, Viviana, quien es Viviana, que la veíamos en las imágenes obviamente muy compugida, ¿no? Y muy triste por esta partida. Pero bueno, ellos ahí se conocen y ellos obviamente empiezan ese amor. Cuando sale esto, esta de 1984, que él viaja a Buenos Aires, decide empezar a ser más profesional la carrera y además tener otra oportunidad, porque como siempre decimos, Dios está en todas partes, pero donde atiende, los músicos siempre dicen esto, en Buenos Aires. Y bueno, termina la relación de pareja de ellos y bueno, y allí pierden el contacto. Digo, físicamente, Sofía. Claro, porque bueno, no existían WhatsApp, ni había redes sociales, ni nada que los pudiera vincular, pero sí existía algo que creo que es muy bonito y hasta poderoso en cuanto al amor, que son las cartas, ¿no? Eso de puño y letra, ¿no? Que tenía otro significativo, no es un mensaje de WhatsApp ni un mail. Porque había que sentarse a escribir una carta. ¿Ustedes han escrito, caballero, a sacar una carta? Sí. ¿Sí? ¿Han escrito cartas de amor? Sí. Yo le robaba temas a los enanos. ¿En serio? En tus cartas de amor, ¿pero transcribías tal cual o medio que le robabas disimuladamente? No, alguna le robaba tal cual, porque sabía que no eran de las más conocidas de los enanos. Eso te preguntaba. Ah, mirá, ¿y con eso conquistaba? Y sí. Qué tramposo tan... Ah, bueno, pero era un acto de amor. Tenían canciones muy bonitas. Muy bonitas. De amor y yo digo, esta no es muy escuchada, no se van a dar cuenta nunca. Se robaba unos versos. Claro. Bueno, esas cartas fueron las que lo inspiraron a él, estando en Bogotá, ya no estando con Viviana, lo inspira para hacer esta canción que estamos escuchando, Todavía Cascarta. Exactamente, y que está incluida en su disco Contra los en 1986. La verdad es que es maravillosa la letra, pero tiene también un sesgo de tristeza, ¿no? Sí. De qué va a pasar con esa ilusión. De nostalgia. De hecho, le preguntaban a él, porque dice que cuando él cantaba la canción en su momento, se notaba como una nostalgia particular en él. Entonces, en una entrevista de Bebé Contempomi, que era muy amigo de él también, le pregunta, ¿no? Y él dice que, bueno, tenía que ver con un gran amor que tuvo. Y justo ahí aprovecha para decir que se había reencontrado, obviamente, y en el 2000, él viene, hace un viaje a Mendoza para ver a su familia, se encuentra con ella, y de allí decide... ¿Desde el 2000 estaban? No, 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 no. Ah, en el 2018. En el 2018 se encuentran y después se casan. El año pasado. Y es el motivo por el cual él regresa a Mendoza, porque él vivió muchos años en México y, sin embargo, lo que lo... Hizo su familia allá, también se casó con una chica de... Pero lo que lo motivaba a volver a Mendoza era un poco Viviana también, más allá de sus seres queridos y lo que significaba Mendoza en sí mismo. Se casaron, recordemos, ¿no? Se casaron, se casan. Claro, en el 2018 se volvieron a encontrar y ahí... No recuerdo bien el año en que se casan ellos dos, pero se casan... Porque en la entrevista que yo vi, dice, el año pasado, no sé si fue en el 2021 o porque era muy cercana la entrevista igualmente, pero allí está, allí lo están viendo ustedes dos en pantalla a Viviana y a Marciano en este amor que perduró más allá de todo, ¿no? La verdad es que es poesía pura la canción porque dice Cuando nos atrapan nos podemos escapar y es así, nuestro corazón sufre y sigue y sigue dando vueltas y vueltas. La loca rueda de la vida y sigue rodando en mi cabeza. Totalmente. No, me encanta, me encanta. Bueno, ahí está, esa es la historia de amor que lo vuelve y que lo trae y que mirá... Yo siempre pensé que también le escribía a ella cada vez que digo adiós, pero después confirmó... Claro, sí, no es para ella. Yo siempre pensé que era para ella. Cada vez que digo adiós es que dice, nena, no te pongas... Claro, no era para ella. No, es para la madre. La madre. Ah, mirá. Pensé que era para otra chica porque claramente la canción, que casi todo el mundo la conoce, es como, bueno, la estamos rompiendo, me tengo que ir de acá. Claro. Es lo que dice el tema. Pero era la madre. Pero después él contó que lo había escrito para la mamá, en realidad, es un tema que me parece maravilloso, ¿no? Muy lindo. Porque esa decisión de, está bien, me voy, pero hay que bancar, ¿no? Cuando te vas... ¿Qué le parece? No es fácil. Es difícilísimo. Lo que pasa es que todos coincidían, al menos sus familiares más cercanos, de la decisión de él de tener que irse a otros lugares para poder formar su carrera musical, hizo que no compartiera tiempo con sus seres queridos. Y lo decía su hermano. Y lo dijo su hijo. Y el hijo. Claro. Y lo dijo el hermano hoy, dos veces lo dijo el hermano. Sí. Y bueno, con su mamá también le pasó bien. Quizás hoy la historia ha cambiado, tenés más plataformas, otras maneras, ¿no? Pero en esa época, si no te ibas a Buenos Aires, no podías, básicamente. Claro. O viajar era más fácil. Porque llegar a otro lugar, a otro destino, y sobre todo internacional, no había ni Facebook, ni Instagram, ni demás. Pero además para estar en los 80, cuando surgen los enanos, para estar en esa mesa, tenías que estar en Buenos Aires. Y tenías que estar en Buenos Aires. Yo creo que hoy también, ¿eh? Todo pasa por Buenos Aires. En eso es posible, pero parece que hoy quizás tenés algunas otras alternativas, ¿no? Y te pueden escuchar, por lo menos. Claro, qué sé yo. Tenés esta chica, creo que es Ugeña, que se ha hecho tan conocida en... ¿Cazú? Esa creo que es, digo, desde Jujuy, quizás ya tenés otras maneras de comunicarte. Y hoy también tenés otras formas de mostrarte, ¿no? Que te pueden llegar a hacer justo llegar a ese contacto que está en Buenos Aires. Pero antes que tenías que estar en el programa de Badía, por ejemplo. Por ejemplo. Para hacerte realmente popular. Y no te queda otra más que ir y apechugarla, como la apechugaron en la década de los 80, los enanos en Buenos Aires. Me encantan esas cosas cuando te cuentan los significados de las canciones. Viste que hay artistas que no les gusta contar los significados porque dicen, prefiero que cada oyente se lo viva de esa manera. Y a mí no me lo dijo Abel Pintos. Mira. Porque él, el mar, que es una canción muy significativa para él, yo le pregunté, le dije, ¿qué significa para vos? No, si yo te lo digo, la gente lo va a asociar con mi experiencia. Y yo quiero que cada uno lo asociara con su experiencia. Pero cada vez que voy a Dios es eso. Porque a los que nos ha tocado irnos del lugar que vos, que vos... A mí, por ejemplo, me tocó irme a los 19 años. Está bien. No son muchos, pero eran 150 kilómetros. En esa época era mucho más. Y es una decisión. Viste, porque tenés tu vida y te vas a hacer otra vida distinta. Es un desarraigo. Y esa canción siempre me pareció. Pero siempre pensé que estaba dedicada a su amor. Claro. Y, bueno, en parte también a su amor, que ha sido su mamá, claramente. Absolutamente. Bueno, las historias, ¿no? La historia que también desde lo personal, desde el hombre, desde ese hombre que tuvo que dejar su lugar, su ciudad natal, para ir en búsqueda de su sueño, de formar esta banda, que, bueno, la verdad que en el mundo son increíbles. Decían en México lo que realmente significan. Y, bueno, y todo diciendo lo mismo. La calidad y el don de gente que tenía Marciano, ¿no? Bueno, y a los fanáticos de sus canciones, que se están recién sumando ahora a nuestro noticiero, en cinco minutos arranca en la Plaza Independencia. Claro. Este gran homenaje que van a hacer ahí, frente a la fuente. Así que va a estar hermoso para darse una vueltita. Está linda la tarde encima. Sí. Así que la invitación. Ah, y está en la imagen, mirá. Esto es en vivo. Yo recordaba también esta mañana, Gis y Julián, un tema que se llama Comiendo en el plato del perro. Ah. Que tristemente tiene una vigencia descomunal. Digo, tristemente. Lo tengo poco, lo tengo poco. Porque hay una parte que dice, si cuando vas al kiosco a comprar cigarrillos, la sorpresa de siempre es que el precio aumentó. Dice ese tema que se llama Comiendo en el plato del perro, que es un tema viejísimo de los enanos verdes, y que uno quisiera que no tuviera vigencia, en cuanto a la letra. Pero bueno, hay muchas canciones que pasan. Pero la sigue teniendo. Sí, es verdad. Va al kiosco y sigue aumentando. Mirá, y esto es del 80. Sí, sí, totalmente. Estaba viendo la fecha, el casamiento de Marciano con Viviana, es del 2020, en plena pandemia. Ese es el tema, Juli. Sí, sí, no ha estado... Perdón, perdón, Pablito, ¿cómo? 2020 se casaron. Ah, 2020, yo tenía la duda, si era 2020 o 2021, en plena pandemia. En plena pandemia. Claro, que él se vio acá, lo agarra aquí en Mendoza. Claro, y se cuidaba mucho, nos decía recién el hermano y don Torres, cuando grabó el video, que el Marciano le dijo, lo grabamos, pero banquemos que pase un poquito el mambo este. Sí, claro, el que tuvo, claro, Pablo Torres, don Torres, que tuvo la posibilidad de grabar este tema, ¿no? Este suelo. Este suelo. Este suelo, exactamente. Está buenísimo el tema. Sí, lindo filmado y demás.